¿Hacemos la de 10 o que? Cuando tenga Pues básicamente Si me Cuando tenga Cuando O no Creo que vamos a llegar a casi al mismo tiempo a la siguiente O sea Yo todavía me puedo hacer una Y quedaríamos igual Cuando tu llegues a la de 10 yo también tendria bien ¿Qué nombre es? Mi nombre es Está aquí Si A ti, a ti. ¿Cómo te llamas? Antonio, Antonio Vale, vale Porque van a todas las tierras La vida cerró, la vida cerró 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 Esa es, no sólo Te conozco Lejos El Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Voy a investigar. No, no, no. ¿Qué carro me recomienda vos comprar la Raptor Premium? Voy a quitar la bolsa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves? Lo sabía que esto estaba generando conflicto. ¿Ves? ¿Vaya mis click más guapo? ¿Ves? ¿Vas? 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 Tío 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 Vale Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.